Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vais a presenciar la batalla de cajas definitiva con Martín. Como sabéis, presidente de Uruguay, me ganó la primera batalla de cajas. Yo le gané la segunda, en la cual salieron tres cuchillos. Y hoy es la definitiva, la última, para ver quién es el campeón de cajas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver quién gana. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Martín, buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo les va? 100 cajas por delante, Martín, para ver quién es el number one. Para ver quién es el rey de cajas. Que tú, seguramente del mundo, seas uno de los que más ha abierto cajas. ¡Pero eres el mejor! Sí. Lo veremos hoy. Bueno, de momento. Y vamos a ver. Vamos a ver. Ha sacado un cuchillo de Emerald. O sea, si no es el mejor, tampoco le queda, la verdad. Eso ya gané. Ya gané. Sí, sí. O sea, tú ya te has pasado el puto juego. Pero está. Pero está. A ver. Tengo que ganar acá, es lo que cuento. A ver, claro. Aquí en un vídeo esto se lo toma personal, ¿eh? De hecho, se lo he dicho antes. He dicho, te noté un pelín molesto. Me envió el cuchillo, que eso se vio en directo y tal. Y le noté con resquemor. De hecho, ni me puso mensaje de Steam. Cosa que yo le puse, la verdad. Habla muy bien de él. Mira, por cierto, una rosa. Empezamos ganando. Minimal Weir. Y bueno, Martín. Hoy toca hablar de muchas cosas. Y todas alrededor del Major, chicos y chicas. Porque hay sorpresas. Este Major, después de que desapareciera Cobreston, el Major era una mierda. Todos los paquetes eran una real mierda. Hasta ahora, Martín. Ahora hay cuatro paquetes que nos interesan y una barbaridad. Vamos a hablar un poquito de ellos. Me llama la atención más que nada el paquete de Doos 2, la K dorada. Va a quedar muy lindos acá con los stickers dorados. Con los stickers dorados. Ojo, yo ya llevo tres rosas, por cierto. ¿Cuántas rosadas te van a salir? Yo qué sé, tío. Yo con humildad, Martín. Con humildad. Bueno, él ha mencionado la K dorada. Y es que, chicos y chicas, en las nuevas cajas, en los nuevos paquetes van a aparecer en las nuevas colecciones. Por lo tanto, Dustos, Mirage y Vértigo van a tener el AVP Hydra, el que conseguimos el otro día. Recordaros que vale ya miles de euros. La K dorada y la M4A1S. Y por si fuera poco, también el paquete de Ancien tendrá la M4A1S de la colección pasada, ya que era de ese mapa. Welcome to the jungle, Martín. Felicidad, ¿no? O sea, ya tiene sentido gastarse el dinero en abrir paquetes. Porque antes es que no lo tenía. Sí, ahora por fin hay algo para encontrarte las cajitas. Lo mejor que había antes creo que era la outpink de Overpass. Y es prácticamente imposible conseguir, porque esa la buscaba Factory New y empieza a partir del 6%. Era horrible. O sea, es que la probabilidad era, yo creo que más ridícula que conseguir la Dragon Lore de Subvenir. Con eso te digo todo. Y ahora, bueno, de las cuatro armas, ¿tú cuál dirías que va a ser el rey o la reina, como quieras llamarlo? Y para mí la outpink va a seguir siendo la más cara. Pero depende de cómo queden los stickers en la cajada. Igualmente no creo que supere a la outpink. Yo también lo pienso. O sea, yo pienso realmente que la VpH va a ser el arma más cara. Pero también hay que entender una cosa. No va a ser precios desorbitados. Porque, claro, aquí funcionan las cosas distintas a las que hace unos años. Porque antes, por ejemplo, los paquetes Subvenir, el precio lo ponía el mercado. Lo ponía la gente que vendía y la que compraba. Oferta y demanda, chavales. Economía de primero. Pero en este caso, ahora el problema que hay es que todos los paquetes Subvenir valen un token. ¿Cuánto vale un token? Aquí en España, Martín, dos euros y medio. ¿Cuánto vale por Latinoamérica? Sí, creo que son tres dólares también. ¿Vale? Sí, sí. Vale lo mismo en todo. Entonces, por lo tanto, todos los paquetes van a valer tres euros. Yo creo que por el AWP Hydra la gente se pegaría de hostias. Y esos paquetes valdrían... Yo creo que los 30 euros llegaría, Martín. O sea, me atrevería a decir que bastante más. ¿Pero 30 euros la AU? No, 30 euros el paquete. Por cierto, el rosa no está atrás. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. O sea, imagínate. Ahora no hay chance de que ningún paquete salga caro. Todos valen dos euros y medio. Claro, ponen el token. Así que, por lo tanto, ¿tú qué opinas? Los precios de estas armas Subvenir no van a ser tan... Se van a romper un montón. No van a ser valiosos. O sea, va a seguir valiendo algo porque sigue siendo un arma roja y muy difícil de sacar. O sea, tenéis pocas chances de que salga. Pero va a haber un montón de gente abriendo paquetes. Van a existir, no sé, miles más de las que existen ahora. O sea, y el caso es, porque supongo que esto te lo preguntarán mucha gente. Martín, ¿y si guardo los paquetes Subvenir? Pero es que va a haber... Sí, es mala idea, pero... Pero no, o sea, la gracia de guardar paquetes Subvenir así es guardarlo por varios años, ¿no? Pero si lo guardas por, no sé, dos años, el siguiente Major va a tener paquetes nuevos. Y te va a bajar el precio y es lo mismo. Es como que no tenés suficiente tiempo para guardarlo lo suficiente. Y por cierto, te voy a hablar de otro tema, Martín. Que esto también va a afectar, yo creo, bastante al valor de las skins. No van a haber firmas, Martín. Las armas. No van a haber firmas. O sea, la gente dice, no, Black, han dicho que después del Major van a haber firmas. Pero las firmas se van a vender individualmente. O sea, las armas ninguna va a tener firmas. Lo que va a tener, chicos y chicas, es la pegatina del mapa, ¿vale? Van a tener una pegatina, por ejemplo, de gastos, de vértigo, mirach y tal. ¿Cómo has visto? O no sé si has hablado con algún coleccionista en plan, esto es una mierda, esto va a estar guapo. ¿Qué opina la gente en general? Y no está muy bueno porque dejan de ser más personalizables, digamos, las armas. Si tienes un jugador favorito, ya no puedes tener su arma. O sea, es como que es algo mucho más general. Todas las armas van a tener esos stickers. No va a haber algo que las haga súper únicas. O sea, como por ejemplo, en la Dragon Lore Souvenir, todo el mundo pelea por esa AWP de que ni es. Es que aquí no va a haber AWP de nadie, ni de Simple, ni de Zaygu. Simplemente es una AWP y ya está. No tiene tanta personalidad, como dice Martín. Así que, por lo tanto, vamos a ver en cuánto oscilan los precios. Y también vamos a ver cuán difícil es que se dropeen. A ver, es un arma roja. Difícil va a ser de cojones. O sea, las cosas sean claras. Va a ser exactamente igual que conseguir la Dragon Lore Souvenir. Pero en este caso, en esas cuatro armas, tengo ganas. Tengo ganas. Uf. Por primera vez en tiempo, el Major en ese sentido ya... Como que ha mejorado bastante. Hace como, no sé, como dos años ya, tres años que estaba así. Sí, claro. Sin emoción. Emociones en el sentido cojones, evidentemente. Estamos hablando siempre. Sí, 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 siempre. Y bueno, tema de las pegatinas de jugadores. Como sabes, solo los ocho últimos equipos. Bueno, los ocho que vayan a los cuartos de final, ¿vale? Van a tener esas firmas. Yo voy a hacer dos preguntas. Son 16 equipos lo que tiene aquí. Ah, son 16 al final. Es que la gente estaba diciendo, ¿son ocho o son 16? Vale, finalmente son 16. Son 16, ocho en cada cápsula. Vale, o sea, pobre de puta madre, tío. Ojalá pase en Movistar. Ojalá pase en Movistar. ¿Tú lo has puesto? ¿Qué pasa? Sí, sí. No lo puse en mi piquen, pero estoy pensando cambiarlo y ponerlo en el 3 a 0. Todo el mundo, o sea, claro, pero el 3 a 0 es en plan, te la he jugado bastante. Yo ojalá. Sí, sí, creo que lo voy a poner ahí. Es que imagínate los jugadores cómo se tienen que sentir, porque, claro, ahora van a ir en el primer stage a muerte. O sea, es en plan, porque, claro, tener tus firmas es que da muchísimo dinero, chavales. Y ahora no lo va a dar tanto, porque ya os digo yo que las pegatinas del equipo lo siento mucho, pero no van a ser... O sea, al equipo no le van a dar tantísimo dinero. Vale, la... Pero igual... Seguir, seguir. No, sí, que sí, dime, dime. Que no importa si el logo tuyo es feo o está lindo, le dan la misma cantidad de dinero a todos los equipos. Dividen igual para todos. ¿Yo he escuchado? Obviamente, si no tenés las firmas, ahí sí, no. Ah, vale, yo he escuchado que, por ejemplo, la firma sí es distinta. En plan, que depende del jugador. Por ejemplo, Device cobra un dinero y, yo qué sé, Mopo de Movistar Raiders cobraría algo totalmente distinto. Eso es lo que yo... La verdad, no sé cómo funcionan. Lo que yo sé que sí o sí, lo que divide Valve, digamos, entre los equipos, es la plata que se gasta adentro del juego comprando las cápsulas. Sí. Si después se venden fuera del market o en el market de Steam o algo, de eso el jugador no gana nada. Claro. Por eso es que creo que no influye el precio. Es que yo, según he entendido, sí. Pero nadie sabe. Sí, o sea, claro, cada uno puede decir... Es todo secreto, sí. El caso es la pregunta, ¿qué opinas de cómo va a estar el precio de las firmas? Claro. O sea, ahora han adquirido una importancia mucho mayor que antes. Antes era en plan, están por todos lados y ahora va a ser en plan, ojo, cuidado. ¿O cómo lo ves tú? No creo que haga la diferencia, porque siempre estuvieron disponibles en cápsulas. Solo con agua va a demorar un ratito más. Y no solamente eso, van a haber menos cantidad de firmas. Claro. Entonces, cada firma individual va a tener más chance de salir, porque al haber menos en total... O sea, ¿entonces tú piensas en teoría que va a ser más barato todo? Yo pienso que va a ser o igual que antes o un poco más barato. Lo que es importante ver es cómo se ven las firmas, porque... No. ¡No! ¡Martín! ¡Que tú eres el rey de dagas! ¡Yo no! ¡Mi puta madre! ¡Qué asco! ¡Qué lindo que no me pase a mí! ¡Qué lindo! 86 euros vale eso, chavales. Bueno, es un cuchillo, es un cuchillo. Está bien. Martín, estoy triste. Desolado. Destruido. Y se ríe el hijo de puta, chavales. No tiene... Sí. No tiene... Es más, ya me están saliendo exactamente las mismas dagas algunos días. Ah, maravilloso, Martín. Muchísimas gracias. Somos amiguis, ¿no? Como la chica. Nosotros compartimos dagas autotronic, Martín. La chica, o yo qué sé. Hay gente que comparte una WP Asimov y nosotros dagas autotronic. En fin. Y bueno, no sé si hay algún tema del cual querrías hablar. Que yo aquí lanzo preguntas, pero tú, Martín... ¿Cuál sticker te gustó más? ¿Sticker de...? De Book of Saliton, sí. O por lo menos, ¿cuál tipo? ¿Si holo, foil o...? No, holo 100%. ¿Holo 100%? ¿Los holos? Ok, sí. Sí, a mí también. Y yo creo que los holos... Creo que es la primera vez que me gustan más los holos. Ah, que nunca te gustan más los holos que los foil. No, generalmente los foil me gustan mucho más, sí. Y esta vez, nada, totalmente los holos son muy lindos. Sí, y de hecho la pegatina en sí es muy linda porque tú las has rascado, ¿no? O sea, si los rascas, se rascan los del evento y se ve todo. O sea, para mí las pegatinas han sido un completo acierto. De hecho, hubo miedo por eso de que se subió, ¿no? De la pegatina esa circular que la gente se está diciendo ¡Wow, va a ser una mierda! No sé qué, no sé cuántos. Y mira, menos mal que al final ha resultado que todo está bien. ¿Y qué te iba a preguntar, tío? De hecho... Y eso es lo importante de las firmas. A ver si las firmas van a tener algún fondo atrás o van a ser solamente... O sea, ¿te imaginas un sticker solamente con la firma y el logo chiquito del evento? Claro, sería muy raro. Lo que te iba a preguntar era lo de los parches. ¿Qué? Sin más, ¿no? Y nada, son parches. No hay mucha emoción ahí. Son lindos igual, se ven lindos. A mí me gustaron cómo se ven. Pero sí, no dejan de ser parches. Hombre, y una cosa, ¿los graffitis han desaparecido o...? No, los graffitis están pero no se pueden comprar. Puedes elegir uno en la pantalla del Viver Pass y lo puedes usar en definido. Ah, eso vale. Entonces era como antes, vale, vale, vale. Sí, pero no podés comprarlos. Es raro que no te lo dejen comprarlos, tipo, para siempre. ¿Es la primera vez que lo han hecho o esto ya se hizo antes? Porque me suena que esto se hizo antes. Creo que ya se hizo antes, sí. Sí, sí, sí. Pero además de eso te dejaban comprarlos aparte, creo. No me acuerdo exacto cómo era. Y por cierto que... Pero es raro que hayan perdido la chance de hacer plata con eso, no sé. Sí, bueno. Valve la verdad es que ha sorprendido a mucha gente pero en el aspecto negativo en este medio, ¿no? Lo de los jugadores se ha sentado muy mal en general, muy, muy mal. Sí, eso de los jugadores no... Es irresponsabilidad nomás, no sé. Claro, es irresponsabilidad porque es culpa de Valve. O sea, es culpa suya porque se han ocupado del Internacional, ¿sabéis? Y han dejado de lado el este, han pedido las firmas muy tarde y ha tomado por culo, o sea que no hay más. ¿Y qué te voy a decir? Por cierto, ¿has escuchado del torneo de Stacks? Sí, vi, lo vi en Twitter. ¿Has visto que se va a apuntar más o gente en plan Rubio, Grefg... En plan más o gente, futbolistas por ahí... Yo no lo voy a negar, el otro día jugué cuando abrí Cápsula que igual tiene costeo, de hecho. Y, uf, voy a necesitar calentar, Martín. Me vi con serios problemas. A lo mejor, de hecho, a todas las skins que le dan los jugadores de Movistar Riders se los pido de vuelta, ¿eh? Porque, claro, se los he dejado para el Major... ¿Vas a jugar tu torneo? Claro, yo digo, mira, cocen por culo. ¿Vas a jugar tú en el Major? Nah, déjáselos. Tú se los dejaré a Martín. Sí, déjáselos. Evidentemente se los voy a dejar. Mira, yo estoy sin varios skins míos hace como un mes ya, los tengo prestados también. Los del 9Z, ¿no? Y los extraño. Sí, los tiene 9Z. Hombre, yo personalmente tengo que decir... Por cierto, Martín, he abierto un cuchillo yo y voy muy por delante abriendo cajas, ¿eh? Así que... Tranquilo. Dale a tu cuerpo alegre de Macarena, Martín. Ya va, ya va, ya va. Eje Martín, saborea cada caja. ¿Qué va a decir? Y eso, vamos a ver qué tal se da el torneo. Al parecer van a haber unos capitanes, no sé qué. Me quieren poner a mí ya capitán y yo en plan... Pero bueno, claro, imagínate un capitán. Por ponerte un ejemplo, Stax, que juega todos los días y es buen ardo. Claro, ahora yo que estoy ahí, a medio gas. Si precisas a alguien que te carree, yo voy con gusto, tranquilo. Ah, vale, no. Yo puedo ir a cargarte. No, me parece que lo van a hacer... Bueno, déjalo si se puede decir, pero no va a ser en plan que yo diga, oye, yo quiero ir con este, con este, con este, con este. Va a ser algo totalmente arbitrario. O sea, que a lo mejor me toca en un equipo, pues yo que sé, a Bell, a Wolfan, a... ¿A quién te voy a decir yo? Yo que sé, a Greg, por ejemplo, y a Rubius. Claro, diríjeles. O sea, yo sé lo que diría. Yo voy a ser el capitán como un padre. Ir a disfrutar, ¿sabes? Yo voy a decir, yo voy a jugar con el AWP. No, tenés que ir a ganar. No, hombre, claro, que voy a ir a ganar. Sí, pero, hombre. No, es que, claro, esto es un problema, Martín, porque, claro, cuando hay un evento de estos en los que hay youtubers, pues eso, que ya el Counter-Strike no lo tocan, ¿no? Porque, por ejemplo, Rubius, Alephi, voy a decir, ¿quién más? Tocaba, había muchos youtubers que tocaron mucho Counter-Strike, pero que ahora están tal. Claro, el problema es este. Si te pones en plan modo táctico de puta madre, ellos a lo mejor no se lo pasan tan bien. Es como que les presionas y dices, mierda, no estoy haciendo esto. La estoy liando, no sé qué. Pero si le dices, mira, vamos, 2A, 3B, y como vayas rugiendo, a lo mejor, claro. O sea, hay que ver el equipo que toque y a ver cómo se puede dirigir. También lo que molaría es que dijeran los equipos antes y le dices, oye, ¿podemos practicar un día? Tal, no sé qué. Claro, un día, por lo menos. Sí. Para decir, mira, si nos toca ese mapa, eso sí, te tengo que ser sincero, Martín. Esto no lo he dicho públicamente. A ver. No he jugado el nuevo mapa de CSGO. O sea, como me toque ese mapa, no lo he tocado. Lo he visto muchísimo. Es muy lindo el mapa. Lo he visto muchísimo, evidentemente, porque yo sigo Counter Strike. Pero jugarlo es que no me apetece, Martín. Es un mapa, tú dices que todo el mundo va a la misma bomba. Hay una bomba que no existe. A mí me regusta. ¿A ti te regusta? A mí sí. ¿Cuál dirías? Espérate, ¿cuál dirías que es el peor mapa de este juego? A mí, personalmente, pasa que la gente no va a estar de acuerdo, pero a mí no me gusta para nada Nuke. Vete a tomar por culo. Para nada. Otro como Stacks. Hay gente que no tiene buenos gustos, chavales. Perdón, perdón. Sí, bueno, no pasa nada. A mí el Nuke es de mis favoritos, de hecho. No. No me gusta la idea de que esté un site arriba del otro. Y te voy a decir una cosa. Hay un mapa de estos nuevos que me han gustado muchísimo, que es el de Rehenes, en los que los CTs empiezan cada uno por un lado, tío. Me encanta. Uy, es un entrevero eso, ¿no? Sí, sí. En Valoran hay un mapa similar y es que te cambia el rollo, ¿eh? Es como que te sientes... Es muy diferente. Sí, te sientes como, como te lo digo, como en el puto abismo de Helm, ¿sabes? Que te vienen los rocos por todos lados. Pues igual, claro, dices tú, ¿por dónde coño me viene? A mí me moló el rollo del nuevo mapa. Ahí le tengo que dar los props. Me gusta que sea diferente a los otros. Esa idea de los spawns separados, ahora. Pero el mapa es más o menos. Más o menos. Martín, un cuchillo. Me quedan cuatro chances. Cuatro chances. Bueno, ya celebro la victoria. Igual te das cuenta que si llegas a ganar, o sea, ganás el orgullo solamente porque no me salió nada. ¿Qué te ha salido? O sea... Nada, no me salió nada. Creo que dos rosadas me salieron. Bueno, yo hice un contrato para darte una ruta. Voy a hacer todos los contratos posibles porque... Pero no sé si te va a dar un contrato. No, no hace falta, Martín. Creo que no llego. No hace falta. No, igualmente. Tranquilo, Martín. El orgullo para mí es muy importante. O sea... Un cuchillo acá. El orgullo para mí es... Dame diez paquetes souvenir de... Espera, espera, espera. ¿Lo hacemos mejor de cinco? Lo hacemos... Hacemos una cosa. ¿Cuántos likes, Martín? Aquí hay que pedir likes. Aquí las cosas no salen gratis. Yo ya he ganado y no tendría motivo por el cual meterme en fregados. El último vídeo, Martín, te digo una cosa. El último vídeo tuvo 5.264 likes. ¿Cuántos pedimos? Lo hacemos acá. Si la gente le pone 10 likes, lo hacemos betos cinco. Mejor de cinco. Bueno, 10 likes. ¿Cómo? 10 likes y lo hacemos. O sea, 10.000, dices. No, no. Yo necesito que sean poquitos. Ah, me te ha tomado por culo. Pero entonces... O sea, me te ha tomado por culo, chavales. Mira, ni para... No voy a decir 10.000. Voy a decir 7.500. Yo creo que es bastante factible. 7.500 y tendremos esa batalla. Bueno, ese best of five. Se ha ganado. Dale, mejor de mí. Así tiene mal perder el presente de Uruguay. Bueno, Martín, de corazón, muchísimas gracias por volver a perder. Espero de corazón que te guste la serie. A vos, no, a vos. Y nada, chicos y chicas, como siempre, en la descripción tenéis todas las redes de Martín. Muchísimas gracias por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.